¡No al destino! ¡No al destino! ¡El pueblo palestino! ¡No al destino! ¡El pueblo palestino! Bueno bien, compañeras, compañeros, yo soy Gustavo Martínez, soy militante de Marea Socialista y de la Liga Internacional Socialista y estamos acá frente a la sede diplomática de Palestina en Caracas. En un acto de solidaridad con el heroico, combativo y luchador pueblo palestino que resiste una arremetida, todo un intento de limpieza étnica de casi un siglo, décadas y décadas de exterminio llevada adelante, perpetrada, por el verdadero Estado terrorista que es el Estado israelí. Y esto es muy importante, hay algunas claves sobre este conflicto que me parece importante contextualizarla. Porque resulta que en este nuevo episodio de arremetida contra el pueblo palestino hay algunos opinadores, hay algunos intelectuales, academicistas y dirigentes políticos que de manera muy conveniente pretenden homologar como que si este conflicto fuese terrorismo palestino versus terrorismo israelí. Y no es así, no es así. Yo creo que esto es muy importante que contestoricemos, por ejemplo, teniendo en cuenta algunas cosas que quiero compartir a continuación. Palestina está siendo saqueada y eso responde a toda una ingeniería política que se está llevando a cabo después de la Segunda Guerra Mundial con la ocupación genuina de un territorio que le pertenece a Palestina. Por eso algunos palestinos dicen, hablan de la Palestina ocupada, de Gaza, de Cisjordania. Y eso es parte o responde a una obra del imperialismo occidental con Estados Unidos a la cabeza, efectivamente, como decía un compañero. El oprimido, que en este caso es el pueblo palestino, responde porque tiene derecho a responder, porque está siendo saqueado, porque está siendo masacrado y porque se está llevando adelante toda una operación de Apertei que deja en pañales a la Apertei de Sudáfrica. Y todo eso con la anuencia, con el acompañamiento y la inversión millonaria, no solamente de Estados Unidos, sino incluso de potencias como Francia y de principales potencias occidentales. Y ante eso, ante eso, no solamente la gobernanza mundial, sino todos estos opinadores que les estaba diciendo y los medios de comunicación se hacen de la vista gorda. Ahora, porque resulta que Hamas llevó adelante una operación que además cuenta con el acompañamiento de masa y eran decir, ah, mira, qué terroristas son los palestinos y qué terroristas son estos tipos. No, en vez de tener terroristas, es Israel. Y solamente, solamente con la movilización y el acompañamiento de los pueblos del mundo, con la clase trabajadora al frente, con los sectores populares, con la juventud, con la mujer organizada, podemos derrotar esa barbaridad. Es una vergüenza, compañeros, lo que está pasando en ese lugar, en ese territorio. Por eso hacemos un llamado a las masas del Medio Oriente, a las masas del mundo, a organizarse y a emplazar a sus gobiernos, que no se hagan de la vista gorda, que no sean cínicos ante esta situación. Es una vergüenza que en pleno siglo XXI, compañeras y compañeros, todavía estemos viendo este tipo de masacres y este tipo de barbaridades. En el caso nuestro acá en Venezuela, deberíamos exigirle al gobierno nacional que se muestre, pero no simplemente, y en todo caso con mero discurso o alguna cosa declarativa. Porque sin pretender decir que es exactamente igual, nosotros acá en Venezuela también estamos ante un gobierno opresor. Eso es importante también. Y todas las opresiones tenemos que rechazarlas. De tal manera, compañeras y compañeros, que queremos desde acá, desde Caracas, y para el mundo, decir que aquí estamos un conjunto de organizaciones.